Muy buenos días, hermanos y hermanas. Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16.3 Si estás necesitando algo de Dios, escucha esta poderosa oración, y recibe el milagro que tanto precisas. Para ello, búscate un lugar cómodo, relájate, y entrégate por completo a esta maravillosa oración. Aquí vamos. Hoy, Señor, te agradezco por la luz del sol, por un día más de trabajo, y principalmente por un día más de vida, por la noche maravillosa que me diste anoche junto al descanso. Por la brisa que me alienta, y por mis alimentos. Bendice, Señor, a mis amigos y enemigos, porque ellos también necesitan de Ti. Bendice, Señor, a todos los que en este momento escuchen esta oración. Cumple sus sueños, dales la victoria que les es necesaria. Que Tu favor y Tu gracia estén siempre en ellos. Que Tus ángeles los acompañen y los guarden por siempre. Hoy afirmo que mi espíritu pertenece al Padre, y es donde Él ha puesto Su conocimiento, revelación y voluntad. Por esta afirmación, seré lleno de sabiduría y de todo conocimiento de Su eterno propósito. Por siempre arderá la llama de Su Santo Espíritu en mi vida, hasta llevarme a la plenitud de Su amor. Ahora mismo me entrego a la verdad de Dios con todo mi ser integral, en donde mi alma haya reposo y refrigerio. En todos mis pensamientos estará Él, para que el deseo y la voluntad de Dios se manifiesten en mí. Su frescura y bendición no escasearán hasta que logre ver la bondad de Dios en mi vida. Toda maldad se convertirá en polvo y cenizas, porque yo tengo la victoria sobre ellos. Porque yo sirvo al Señor con corazón sincero y ánimo voluntario, y su cerco de protección pertenece a mi hogar, y con Él viviré seguro todos los días de mi vida. Hoy afirmo que la fe que Él me ha dado es capaz de transformar montes, ahuyentar a mis enemigos y amedrentar las tinieblas. Concédeme una fe exitosa para no debilitarme y dudar de Tu poder. No mirar mi paso, sino ver todo el bien que ha de venir sobre mis graneros, mi siembra y cosechas. Por la fe que me has otorgado, este día me acerco a Ti, Padre, feliz de poder estar en comunión contigo y pedirte de corazón el milagro que tanto estoy precisando en estos momentos de mi vida. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarla aún más mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Renuncio a toda palabra cuya intención es maldecir mi vida o afectar mi entorno de paz y bendición. Le pido al Padre que ponga guarda en la boca de los hombres injuriosos, sin temor de Dios en sus corazones. No prevalecerán sus palabras, ni afectarán el fruto de mis manos y mis futuras generaciones. Porque Dios ha mandado cobertura de protección y bendición sobre mí. Por tanto, descansaré en los dichos de su boca y la palabra que habló para mil generaciones. Entorpece, Señor, el plan de cualquier hombre o mujer portadores de maldad. Jamás permitas que yo sea víctima de lo que ellos han tramado en la oscuridad. Abre mis ojos y alerta mi corazón con el discernimiento de tu Espíritu Santo para que yo pueda descubrirlos y en tu nombre llevarlos cautivos al poder. Gobierno y autoridad de tu nombre. Guía mis pasos. Muéstrame el camino a seguir siempre a tu lado por el camino del bien. Ilumina mis ojos para ver el mundo con el mismo amor que tú lo ves. Cuídanos y líbranos de todo mal. Enséñame a decir las cosas y a escuchar a los demás. Enséñame a controlarme en los momentos difíciles. Protege, Señor, a mi familia, a mis amigos, a los enfermos y a los afligidos. Derrama abundantes bendiciones a todos ellos y dale fortaleza a los que por alguna razón sufren. Llénalos de tu infinita bondad, porque tú eres nuestra gran esperanza, la luz, la fuerza, el amor y la paz, mi Señor. Te ruego que me ayudes a abrir mi mente para que reciba en este momento pensamientos buenos y alegres. aparta de mí todas las dificultades, males, peligros y miedos que me atacan. Señor mío, Dios mío, tú eres el único con el poder. Te pido que me libres de las adversidades, del rencor, de la envidia, del odio. Haz de mí una persona que sólo sienta amor, misericordia y gozo por mí y por mis hermanos. Te doy las gracias, Señor, porque me siento agradecido, agradecida, al escuchar mis súplicas. Otórgame que mi alma pueda estar en tranquilidad y sentir la alegría de vivir. Socórreme en admitir tus propósitos según sea tu voluntad. Ayúdame en no expresarme con palabras que luego me arrepienta. Ayúdame a realizar mis labores, a vivir sin temores, que me sientan libertad y sentir ese amor sincero. Aparta, por favor, de mí todas las angustias y ayúdame a comprender que sólo tú eres el dueño de mi futuro y el proveedor para solventar todas mis necesidades. Te doy gracias, Dios mío, por este día nuevo, por este gran día donde tu luz absorbe toda la oscuridad. Se fuman todos los miedos y reina el amor. Dejo en ti mi corazón y mi vida para limpiarla de todo lo malo o lo que no te agrade. Que mi mente se renueve y que se centre solamente en tu voluntad. Te lo pido en nombre de Jesús. A continuación, vuelve a cerrar tus ojos. Relaja todo tu cuerpo. Toma aire profundamente. Inhala. 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 Deja que la presencia de Dios entre en ti. Que el Espíritu Santo recorra todo tu cuerpo en cada respiración que realizas. Ve relajando cada músculo de tu cuerpo. Ve liberando cada pensamiento, cada preocupación. Tan solo confía en el Señor. Y ahora que estás relajado, que estás relajada, vuelve a pedirle todo lo que deseas de corazón. Y al finalizar, si esta oración te ha sido de ayuda, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Sin más, me despido. Que tengas un hermoso día bajo la bendición del Señor. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.